Música Acá somos un barrio que estamos en el olvido prácticamente porque nadie nunca viene a ver, nos pasamos inundando y la calle como verano está un asco, está intransitable Cada que llueve tenemos esta situación en la calle y los vecinos también, se inundan todo, el arroyo llega hasta el borde de mi casa Sí, esta vez el borde de mi portón llegó el arroyo, cruzó toda la calle y sí, los autos quedan, se rompen los autos, ahí la vecina tiene un auto que casi se rompió las motos quedan, la policía que yo vi día vino y quedó tan bien no se puede vivir así, y aparte los mosquitos y todo lo que acarrea las enfermedades que acarrea todo esto Teniendo en cuenta que acá no va metros, tenemos el arroyo Panambí Sí, el arroyo Panambí es el que bordea toda esta calle y se inunda, y el arroyo es el que crece e inunda todas las casas que están acá es una cuadra nomás, es una cuadra intransitable Y en una cuadra que vemos casi 10 casas que se inundan y aparte es un lugar donde transita mucha gente, ¿no? Sí, transita mucha gente, esta calle transita ¿Qué piden ustedes? Y bueno, el que vengan, alguien de la municipalidad a arreglar la calle acá hay que cargar tierra, no sé, la verdad que lo que hay que hacer es abrir más el camino y después el tema del arroyo, que se vengan a limpiar porque acá caen dos botes y nos inundamos por más nosotros que estamos acá así mi beba está enferma hace como dos semanas está con fiebre y todo de la misma humedad acá como mirá, está todo mojado todavía hay mucha humedad y me voy al hospital y vengo así estoy porque acá cuántas veces pedimos que nos ayuden y nunca recibimos nada Entonces, el pedido es para las autoridades de obras públicas que seguramente al escuchar esto vendrán a solucionar el problema Sí, exactamente, eso es lo que pedimos que traten de solucionar el problema del arroyo por la gente que vive en la orilla que cae dos gotas y se inundan y el camino, que es una cuadra intransitable